Música Hemos venido a Boquete, una zona montañosa de Panamá, para hacer unos senderos, ver cascadas, un volcán que lo vemos desde abajo, no sé si subiremos. Empezamos por el sendero del pianista. ¿Qué pasa? Ay, que se me cancha. Hola. Pero qué micro mini. Empezamos por el sendero del pianista. Aquí entre unas cabañas de locales, un sendero bastante accesible, en el que vas caminando por al lado de un río, hay que pasar por un puentecito. Hay zonas que parecen jovitón. Por arriba y detrás de ahí es a donde vamos. Y a través del sendero que atraviesa la jungla. Lucha. Y a través del sendero que atraviesa la jungla. ¿Has visto a esos dos? Sí ¿Coño harán aquí? Pues ni idea Otro guiris Que no sé ni a qué vienen Que están grabándonos otra vez, ¿no? Sí, eso parece Pues nada ¡Uf! Qué rico el moco Ya te digo Mariposas con las alas transparentes O sea, llevamos dos horas Subiendo por en medio de la jungla En unos montes en Panamá Espero no perdernos Y ser los típicos Que luego los encuentran muertos, ¿me entiendes? Los mejor aves Madre mía, qué subida Porque no hay ni Dios La recompensa que en la cima se puede ver De un lado el océano Pacífico Y de otro el Atlántico O el mar Caribe Aunque apenas se intuye Porque hay un poco de bruma Pero bueno, por ahí debe de estar La recompensa de esta El Caribe, no sé si se ve o no se ve Parece la costa, pero a saber Pero esta es la cima Así que Lo hemos llegado Increíble Mira, yo haciendo bromas Parece que hay aquí una leyenda O una historia Que no sé si es cierta o no Pero hay dos chicos extranjeros Que desaparecieron en 2014 Y nunca se volvió a saber Y dicen que Los descuartizó Un desequilibrado Así que A saber Y aquí está una cruz En su memoria Justo nos encontramos Una persona con un machete Pero claro Aquí es lo normal Traer un machete Para caminar por la selva Porque le quedaban siete horas Hasta Bocas del Toro Pues Según le he visto el machete He empezado a dar Pasos para atrás Buscando una piedra Sí, sí Siete más puestos aquí atrás Claro, porque estaba buscando ahí algo Para salvarte Todos estos senderos Con paredes a los lados Como un pequeño cañoncito Se llaman cárcavas No sé si lo he dicho ya antes Pero la verdad que es guapísimo Andar por ellos, ¿eh? Sí, muy chulo Mola mogollón El camino es un poco angosto Pero Pero guapo, guapo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!